Hola Raúl, tenemos que hablar seriamente. Ven al despacho. Parece que el único que no le utiliza... Eso veo. Parece que el único que no le utiliza en esta ciudad soy yo, me dice este vato. El García. Rogelio me llamó hace tres horas. ¡Rogelio, cuénteme! ¡Ey, nena! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Usted? Pues aquí, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? No, estoy devolviendo una llamada que me hizo hace un rato. ¿Cómo que le hice yo a una llamada hace un rato? ¡Me estás vacilando! ¡Tú me llamaste payaso! ¡Me estás... ¡¿Qué?! Bueno... ¡Dímelo a puta cara, si tienes cojones, ¿vale? No quiero verte tu fea, arrugada y culera cara. Sí, ¿sabes qué? Lo único de culero va a ser mi culo en tus putas nalgas, ¿vale? ¡Pues dale! ¡Ven y méteme los huevos en la boca! Vale, pues métete toda la pinga por mi culo. ¿Qué te parece? ¡Vale! ¡Va, va, va! ¡Los huevos me los pones en el cuello! ¡Ven a mi casa! ¡Nos quitamos la ropa y tenemos sexo! Vale, vale, pues voy a tu casa y te voy a dar todo por el culo. Pero no estoy en mi casa, luego nos vemos. Hasta luego, Rogelio. Vale, un besito, te quiero, ¿vale? Igualmente, que esté muy bien. Chao. Hola, jefe. ¿Traes mi dinero? ¿Igor? ¿Igor? ¿Cómo está? Llamaba para preguntar cómo va el tema de su encargo. Sí, me gustaría verlo en videollamada. Quiero gozar también de ese momento. Muy bien. Nos vemos. Bye. Vuelves a vender droga cerca de mi despacho y te rompo la madre. Bésil. ¿Te parece un buen lugar para vender tu mierda? Estoy muy apurado, jefe. Sí, muy apurado. ¿Qué ha pasado con mi dinero? ¿Cómo que...? No, 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 no. Son 140.000 euros. Son 105.000, pero escúchame. Vamos a hablar seriamente, ¿vale? No, no, no. ¿Cómo que...? No, a ver, 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 imbécil. ¿Cómo que no existe...? No, 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 perdón, perdón, perdón. Ok, 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 ok. Deja el arma, por favor, en la mesa y te vas y no vuelvas. Raúl, ¿me quieres escuchar? No tengo arma, no tengo nada. No me jodas que te robaron el arma. ¿Me quieres escuchar antes de dramatizar? ¡Habla! Unos sujetos... ¿Me puedes mirar cuando te hablo? ¡No! Míreme, por favor, que es una cosa muy importante. ¡Habla ya, pedazo de mierda! Vale. ¿Quieres que hable? Sí. Básicamente, unos sujetos entraron en mi casa y me robaron absolutamente todo. Muy bien. Me debes un arma y 105.000 euros. Buena suerte con eso. Sí. ¿Pero me quieres escuchar? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más quieres decirme? He estado hablando con Igor y con Fedor. Ajá. Me han dado un arma para poder seguir haciendo el trabajo contigo, para poder cubrirte. Es lo primero que he hecho. Y me han dado unas bolsas de opio, las cuales estoy vendiendo para pagar el arma que me han dado. Para que veas que estoy aplicado al 100% contigo. Esa no es tu deuda. Tu deuda en este momento no solamente es un arma, sino también 105.000 euros. No me entiendes, jefe. ¿No entiendo? ¿Qué no entiendo? No. No me entiendes. Yo ahora mismo me estoy metiendo en otras cosas solo por cumplir y conseguir lo que me han robado para devolvértelo. ¿Me entiendes? Ok. ¿Y para cuándo voy a tener mi dinero? Pues cuando lo pueda conseguir. Ellos van a intentar ayudarme. Ya les he dado un poco de información, la poca que tengo y tal. Básicamente, Raúl, terminé mi día e iba a casa, tal como ahora la tuya. Y cuando entré, había entre 4 y 5 personas dentro de mi casa enmascaradas. Robándome todo. Literalmente me robaron todo. Todo, todo, todo. Llaves de coches, comida, 300 cogollos, 151.000 de dinero negro, el arma. Bueno. Pues muchacho, sale en este momento y consigue mis 105.000 euros porque si no me van a partir las piernas. Es lo que estoy intentando. No, es que yo no necesito que lo intentes. Yo necesito que lo hagas. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer y tú tienes dinero que recuperar. ¡Fuera! 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 Puta que me parió 105 mil euros mandados a la mierda Maldita sea, maldita sea Ok Ok No pasa nada No dejes absolutamente nada dentro de un vehículo ¿Por qué? Porque la feria está regalando ganzúas Por la cara casi Bueno, yo no dejo nada en mi vehículo básicamente Porque no soy un imbécil Yo tampoco lo dejé en mi vehículo Muy bien ¡Tienes dos días, pedazo de mierda! Mierda, la feria regalando ganzúas ¿Hola? Sí Fedor, ¿cómo estás? Estoy... Tengo resaca, Raul ¿Tienes resaca? Ayer fue el Día del Trabajador y yo soy comunista Ajá Me pegué a una fiesta increíble, Raul Me da gusto La vida se trata de pasarla bien Ahora, ¿qué te parece si hablamos de un tema un poco más importante? Y es que a mi seguridad le acaban de robar el arma ¡Y 105 mil euros míos! Te contó, ¿no? Habló contigo Y... Y tu papi Fedor te lo solucionó Ya le dio otro arma Y le hemos fiado algo de droguita para que venda y nos devuelva el favor Bueno, eso te llamaba a agradecer, Fedor Muchas gracias ¡Mierda! Ay, pues son 10 mil por la comisión ¿Cómo? Son 10 mil por la comisión de lo que te acabo de hacer el trabajo ¿Cómo lo es? Bien, me parece bien Oye, acabo de encontrarme una camioneta que se parece bastante... ¿Andas en una camioneta negra blindada? Acabo de encontrarme una camioneta blindada por el norte de la ciudad Están en nuestra casa, sí ¿What? ¿Vives acá? En nuestra casa, ¿no? Es una casa con una rejilla y... Pero es multimillonario Pero a mí el dinero no me gusta ¿Puedo entrar a tu casa? Una vez entré con Sabrina y le mentí que era mi casa Para echármela Pensé que nadie vivía aquí Me estás jodiendo Sí, sí, una vez pasó Pero al final no me la eché porque... Ah, pues es mi casa, amigo Bueno, voy a entrar ¿O qué está ahí afuera? Porque salía en las cámaras Llevamos cinco días buscándolo para matarlo Bueno, pero eso pasó hace muchísimo tiempo Recién conocí a Sabrina Estoy afuera, ábreme No, pues nada Entra como si fuera de tu casa Entra y cágate Entra y cágate en el celpudo Entra y... Yo qué sé Ok Mira, mira, mira ¿De qué ir a decir que el admin del server es Jackie? Y el resto de los... La madre que lo parió Bueno A ver, ¿hay noticias nuevas? Mierda, mierda Voy a estrellarme Ay, ay, ay Ay, tu puta madre Tu puta seguridad le disparó a mi Porsche ¿Qué pasa? Tu seguridad le disparó a mi Porsche No, si quieres Te van a dar un beso Y le van a meter el pirulín Al tubo de escape De tu coche Y te van a coniciar la cara Iba a llevarte un regalo Iba a llevarte un regalo Para tu casa Pero ¿sabes qué? Ahora lo voy a tirar a la mierda Pues tíralo Véntelo a mi culo No, dámelo a mi culo Nos vemos luego Ah, voy a... No, no, no Ahora tengo miedo De volverme Y que me maten Oye Una cosa Una cosa Raúl Esta noche seguramente tengan una misión Si no está Shin Tendrás que venir tú A echarles un cable Como buen abogado y amigo que eres Muy bien Oye, ¿cómo va todo para mañana? Está... Mañana está muy fuerte Un beso Bueno, espérame Escúchame Estoy preguntando algo Maldita sea No lo sé Espero que hayan hecho un plan Porque si no Están jodidos Espérame, espérame ¿Qué tal si nos reunimos Y cuadramos los últimos planes de eso? ¿Pedor? Vale, pero tienes que darme un tiempo Porque ahora le mandé una misión A todos estos hermanos Es un bambino Ok, avísame cuando estés libre Porque hay que cuadrar todo eso ¿Ok? Creo que tengo que reiniciar Porque tengo mucho... Venga Adiós Gracias Te creo que tengo que reiniciar Hay mucho delay en el audio Delay tengo yo Yo tengo delay en el cerebro Mi abuela le dice retraso O algo así Uno, Dios, Juanito ¿Cómo estás? ¡Popita! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Un saludo, Popita J.Gar Un saludito Amarillo ¿Qué GTA es ese? Es el GTA 6, amigo Nos dieron la beta anticipada Un montón de streamers hispanos La meta A ver Juan Pidele perdón a Destry Me siento mal por él What the fuck Saben que es rol, ¿no? Yo no... Ni yo le dije nada a Destry Ni yo dije nada Lo dijo Raúl Y se lo dijo a Sergio O tú vas al cine Y le dices a Thanos Pidele perdón a Gamora Me siento mal por ella No, ni siquiera así Pide... Señor Pídale perdón A Zoe Saldaña Por favor Me siento mal por ella Abrázame toda la noche Por lo que le paso a Doble Rece Yo preferiría que no dejaras nada en tu casa estudio Pero es que... No sé Está muy... Extraño Oigan, hoy es el día de la madre en España ¿Verdad? Por lo que he visto Por lo que he visto, don Mero Sí, pues feliz día a todas las madres españoles Hola ¿Todo bien? Buena Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien ¿Y usted? Abogado y amigo Abogado y amigo ¿Qué tal? Por lo que veo tienen una fiestecita de coches acá, ¿no? Eh... Sí, están un poco locos Ahí Un poco loco Bueno Que esté muy bien, ¿eh? Pues sí Sí Tenga cuidadito Sí, usted tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado No, no Tenga cuidado usted ¿Y usted cómo sabe lo de Miranda? Tenga... Cuidado Uy Usted No, usted Usted tenga Especialmente mucho cuidado Se lo digo en serio Usted tenga Especialmente muchísimo cuidado No, le digo una cosa Señor abogado ¿Estás amedatando un amigo? ¿En serio? ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal, abogado? ¿Todo bien? ¿Well, usted es un... Uh Bueno, si me disculpan Tengo cosas que hacer Muchas gracias Venga, que vaya bien Venga, venga Yo por la sombra Que los bombones al sol se derriten ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Au! ¿Pero qué haces, niño? ¿Pero por qué... ¿Por qué dejan conducir al niño? Señor abogado, perdón Que a duras penas logra ver por encima del volante No pasa nada, muchacho Tú no eres el problema El problema son estos hombres que te dejan conducir Eres una víctima Eres una víctima Yo también, de niño, pasé por muchas cosas Y entiendo lo que tú tienes que pasar ¡Ánimo! Soy una víctima de la sociedad Vas a ser un héroe Te lo juro Muchas gracias, señor Abogado Ahora tengo que ir al hospital ¡Sí! También he conseguido los walkies Que te prometí Muy bien Pues... ¿Vas a requerir mis servicios hoy? Bueno, yo preferiría que hoy recuperaras mi dinero En vez de tus servicios Pero su seguridad sea... Primero Prioritario Quiero mi dinero ¿Para qué quieres tu dinero? Quiero mi dinero Voy a... Voy a andar con cuidado Tú recupera mi dinero Yo esperé nueve meses Para que me lo agradecieran No para hacer el chiste De mi embarazo cara sudando ¡Huele a mierda! Perdón ¿Cómo está, Enzo? ¿Todo bien? Buenasceras, señores Salinas ¿Qué haces usted por aquí? Ah, nada Me estaba haciendo un chequeo general Ya que me dolió un poco la espalda ¿Y usted a qué viene? A arreglarse la... Perdón ¿Tiene usted lumbago? Ah, bueno He trabajado demasiado Usted sabe Cuando uno trabaja muchísimo Eh... Pues... Hay problemitas Con el cuerpo Que hay que atender Ah... Claro ¿Le puedo recomendar Un masajista De la zona coreana? Ahí tenía antes mi bufete Y... Hace... Maravillas Sí Bueno, no La verdad es que Con un buen chequeo Yo estoy más que bien Ahora es mi disculpa Enzo, tengo que trabajar Ah... Nos vemos luego Sí, lo de la cima Y todo eso Sí Eh... Mucha suerte, señores Salinas ¿Quiere que se lo diga de nuevo? Porque podría hacerlo No tengo tiempo De hablar con alguien Que se va buscando el ex Cuando yo ya estoy en la cima Pum Adiós, amigo Y yo me voy Bravo, bravo Muy bien Está muy bien Muy bien Nos vemos Enzo Me gusta mucho Me gusta mucho esa frase Tiene que utilizarla Más a menudo Sí Bueno Adiós Chao Imbécil de mierda Pendejo Estirado De traje horrible Pinche cara asquerosa Asco ver a la mitad de la cara Es como si un dualín Hubiera cobrado vida Es como si la ardilla de Nusitas Hubiera sido italiana Y hubiera estudiado derecho El maldito imbécil Cabello rubio Postizo De seguro no es natural Lo odio Lo odio Lo detesto Lo desprecio Quiero ver como le rompen Una, dos, tres piernas Si es necesario Y si no tiene tres Que le pongan uno Y luego se la rompan Sara, ¿cómo está? Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien Sara, me preguntaba Si no está disponible En este momento Para salir a hablar Yo sé que tal vez He sido demasiado Aventado Y demasiado Vaya Pronto En alguna de mis acciones Pero Ahora simplemente Se me antoja hablar Salir a tomar algo No sé Me encantaría Pero es que estoy de servicio Me pide de servicio ahora mismo Raúl ¿Le importaría que fuésemos Un poquito más tarde? Está bien O se va a descansar No, puede ser un poco más tarde No hay problema Vale, pues Pues cuando salga de servicio Le llamo, ¿le parece? Perfecto Muy bien, hasta luego Venga, hasta luego No me mientas No me mientas Vamos a ver Qué me dice el destino Oye, qué cabrón Que lo que decía ayer Si me quedaba, eh Ahora que recuerdo Le conseguí una clienta Que quiere Hablar contigo Pásame su Número Que me escriba Eh ¿La quieres ya? Le pregunto si Ahí está Sí Pregúntale Vale Hasta ahora Un nuevo comienzo Puede ser lo que necesitas Nuevo comienzo No me he partido el culo Todos estos meses Para que de repente Necesite Un nuevo comienzo No sabes nada Máquina de mierda Nada Este es mi comienzo Y es mi vida Hola Soy Kenia Te llamo de parte de Sergio Ah, sí Mucho gusto Me ha recomendado Que vaya contigo Muy bien ¿Gusta que le pase La ubicación de mi despacho? Sí Perfecto Muy bien ¿Me puede escribir por favor Por WhatsApp Para pasársela por ahí? De acuerdo Ahora mismo le escribo Muy bien La veo Hasta luego Hasta luego Ah, no he visto el periódico Joe in Marbella ¿Aquí qué Ha pasado? El narco que no era Spoiler Nuevo éxito legal De Raúl Salinas Tremenda foto, eh Tremendísima foto Parecía que Salinas Iba a perder el juicio No en plan loco Sino en plan perderlo De perderlo De eso de abogados Y juicios El maravilloso Pulcro Espectacular Guapo Perspicaz Goloso Confiable Inteligente Profesional Ejemplar Infalible Excelso Sensual Varonil Carismático Ser corrupto Respetable Único en su trabajo Elegante Mamadísimo Viril Eficiente Polivalente Excelso Efectivo Ilustre Y amante de los pollos Abogado Tenía un Aquí colgado En el manga Un as Aquí colgado En el manga Sin que nadie se lo esperara Salinas ha rescatado La prueba telefónica A través del sexy Policía García Que liberaba De cualquier culpa A Kike Su defendido Así pues Nuestro excelso abogado Ha demostrado una vez más Su valía Con el mejor abogado De la ciudad Finalmente Tras el juicio El estado Indemnizado al señor Salinas Por los trámites legales Y el señor Salinas En un acto De bondad infinita Ha decidido Donar la cuantía Completa De la indemnización Al hospital central De Marbella Sin necesidad De llevarse comisiones Puede ser mejor persona El señor Salinas Y así fuera Habría que canonizarle En la foto lo vemos En el momento épico De hacer entrega Del dinero a un médico Que no sabemos El nombre No importa Porque lo importante Es la pasta Que bien le queda yo La feria No Por lo que veo Empezamos con alguna deuda Acerca de la rayadura Del Porsche Pásenle ¿Qué piensas De la feria? Casió sin querer ¿Eh? Casió sin querer Sí, sí Casió sin querer Ahora saltan Todos los José Esperando su abrazo Mexicano Yo empiezo XD Bienvenidos sean Señores Mucho gusto Raúl Salinas Abogado y amigo Pásenle por favor Buenas Elmecos Pariente de La señorita Kenia Ah, muy bien Sí, somos Conchujes Ah, son ¿Cómo? ¿Son pareja? Sí, sí Somos pareja Estamos casados Ah, eso no lo sabía yo Por lo que veo Entonces no están Ah, es verdad Es verdad Bueno, pues Pueden tomar asiento Este chaval Este chaval Si es que le falta Es que tengo Me falta Memoria a veces ¿Están casados O son novios O que son? Bueno Novios ¿No? En proceso de casarnos Ah, en proceso de casarse Sí, sí, sí Pues Yo les podría Ayudar con su matrimonio Uf, pues Nos encantaría Señor Salinas Bueno Pero venimos a cubrir Otro tema Ah, perfecto Bueno, cuéntame Soy todo oídos Abogado y amigo Bueno, pues Le pongo en situación Me gustaría saber Si se podría hacer algo En respecto a que Una empresa Me haya despedido Sin previo aviso Y sin motivo alguno Claro ¿De qué empresa Estamos hablando? El molinillo El molinillo La despidió Sin motivo alguno Y no le dio Sin indemnización No, exacto Somos unos empresarios Que estamos dedicados En el mundo De la compra y venta De vehículos estándares A precio Modesto Y Me parece Una falta de respeto A lo que nos han hecho A ver, yo tengo una duda Señorita ¿Usted O sea Cumplía con sus obligaciones En el molinillo Completamente? ¿No ha habido Ninguna falta Por parte de sus obligaciones En horarios O en acciones Y así? Yo he cumplido Perfectamente La cuestión es Ellos Igual Están más temprano Que yo Y yo más tarde No se han molestado En ningún momento En preguntarme Al día siguiente ¿Has estado? No, yo siempre he ido Cada día por las noches Y hasta he ofrecido Conciertos Que eso se pagan Más caro Y no he pedido De más ¿Y cuánto era Su paga En el molinillo? 1500 Ok ¿Su indemnización De cuánto quiere que sea? Pues No sé exactamente Cómo funcionaría eso Vale Bueno ¿Qué le parece? Según la constitución Y el artículo 27.5 Eso no está permitido ¿Verdad que no? Ah, he leído mal Disculpa Sí A ver Deja hablar al abogado Sí La cosa aquí está ¿Qué le parece? Me gusta el caso Pienso que se puede ganar Y está bastante fácil Necesitaría el contacto Del dueño del molinillo ¿Usted lo tiene? Eh, sí Claro Muy bien Pásenme el contacto Del dueño del molinillo Yo me encargo Y le voy dando noticias Tan pronto tenga algo ¿Ok? De acuerdo ¿Cómo es el nombre del tipo? Ramón ¿Lo conoces? Muy seguramente sí Pero nunca he cruzado Mucha palabra con él ¿Cuál es el número? Eh, dame un segundo Porque no sé Si Sé cómo mirártelo Eh, ve a contactos Le das a derecha En modificar contacto O algo así Y ahí te aparece el número Vale Vale, es 87978 A ver, ¿qué haces? ¿Todo bien, señor? Sí, sí, sí Tienes algo ahí Debajo de la mesa Pero da igual No es de importancia ¿Qué tengo debajo de la mesa? No, no, no Ignóralo, ignóralo Sí, sí, sí Ok Eh, ¿te ha dado tiempo a anotarlo? No, me lo vuelves a decir, por favor Es que Necesito un vaso de agua A ver, Mecos A que te vas fuera ¿Pero qué le pasa? No sé qué le pasa No, perdón, perdón ¿Estás nervioso? Nada, nada A ver, páseme el número, por favor 87978 87978 Muy bien Voy a ver si se encuentra en la ciudad Para ir cuadrando una cita con él Y señorita Kenia Pues me ponga en contacto Mi comisión es del 17% Entonces, pues A lo que se logre sacar Pues yo reclamaré una parte ¿Ok? Vale, sin problema En este momento se encuentra fuera de la ciudad Yo estaré llamando Y cuando tenga noticias O cualquier cosa Me estaré comunicando con usted Perfecto ¿Hay algo más en los que Podría ayudarlo a ustedes? ¿Buscas empleadas? Ah, en este momento Ya tengo una secretaria ¿Te estás fumando un porro? No, no, no Estoy intentando recoger esto Que se te ha caído Pero Pero eso Madre mía Bueno No, por el momento no Pero muchas gracias A lo mejor y más adelante Cuando mi secretaria renuncio O algo así La tendré en cuenta De acuerdo Y yo no tengo nada que ver Con esto ¿Qué pasa? Pensé que ¿Qué hace? Bueno, siendo novios Pensé que Bueno Sí Además se visten muy similar Parece Ha sido Parece en el equipo Rocket No, no, no A ver ¿Qué hace? Por Dios Estoy nerviosa Nos vamos Dejamos de molestar Sí Bueno Señorita Kenia Que esté muy bien Y me ponga en contacto Con usted pronto Va, cariño Vámonos Tengo un lugar Tengo un lugar De una amiga Que está buscando Empleados nuevos Es un Es un centro nocturno El Galaxy No sé si alguna vez Lo ha escuchado Sí, sí Sé dónde está Mi amiga Bailarinas Está buscando Camareras DJ Y seguridad Aunque tal vez Si usted dice Que hace shows de canto No le vendría mal De hecho ¿Quiere que le dé su número? Sí Si puedes O pasar el mío O dame el suyo Pero no sé si me llama mucho La atención ese local Bueno Yo le diría que Es un poco oscuro A ver Es El número es 70 147 ¿Y cómo se llama? Ella se llama Sabrina Perfecto 70 147 Yo creo que todo le vendría muy bien Así que Pues ¿Por qué no? Tal vez intentarlo Vale Perfecto Pues Muchísimas gracias Estoy en contacto con usted Señorita Kenia Perfecto Un placer Hasta luego Adiós señor Vamos Vamos Solo un momento Que quiero decir una cosa ¿Yo? Sí No me fío No pasa nada No pasa nada Vaya Tranquilo ¿Seguro? Sí No pasa nada Vale Vale No se me acerquen mucho Por favor Chaval Dígame Una cosa Sí Tú Tú tenías un segurata Que se llamaba Axel ¿No? Ah Sí Axel Ya no trabaja aquí Ahora tengo otra seguridad ¿Por qué? Porque Porque mira Yo te cuento Vale Soy un chavo Escúchame Tranquilo No te voy a hacer nada Ajá ¿Sí? Estoy pasando problemas económicos Casi nueve meses Debes responder por tus hijos Juan Son 10x De saludos Juan Gracias A ver No he entendido Está pasando por problemas económicos ¿Y qué? Sí Que está embarazada de cuatro hijos Y ¿Ella? Axel me dijo Axel me dijo que sí Sí, sí, sí Aunque no se note Sí, está empezando A ocular Y me ha dicho Me ha dicho Axel Que tú Que trabajaba contigo Y que le pagaba 10.000 millones al mes Eso es mentira Y la verdad es que nunca llega a pagarle Porque trabaja un día Ah Pues Pues yo estoy dispuesto A A trabajar Mira de lo que soy capaz Mira de lo que soy capaz Mira de lo que soy capaz Por dinero o lo que sea Mira, mira, mira Es que señor Ya tengo yo Como toques al señor Salinas Te meto Ya tengo yo una seguridad Pero lo tendré en cuenta Igual si en un futuro Necesito ayuda De un profesional Muchas gracias a usted Muchas gracias Y al que me toque los huevos Le meto eso por el culo Muy bien Hasta luego Voy a llamar a la policía Váyase ¿Qué? Adiós Que esté muy bien Espero no haber escuchado eso Bueno, adiós Voy a hacer Voy a hacer caso omiso Dame una cerveza Sí, tome las que quiera Dame, dame una Tome las que quiera Tome las que quiera Son para Son para Los clientes No hay problema Bueno, me llevo una Porque tampoco soy tan modo Esto venga, chao Hasta luego Dios Un buen día Excelente día Señor Y amable Estimado Caballero Gracias Sí, hasta luego Dios Dios Vámonos Muy amable el señor Que me la ha regalado Y me ha dicho Toma Llévatela Que eres un chaval De puta madre Vale, vale ¿Cómo va mi dinero? De mi mujer Y que soy una persona Buenas tardes Buenas Buenas, señor Salinas Buenas ¿Cómo va mi dinero, Sergio? Por buen camino ¿Cuánto llevas? 37.000 Bueno A trabajar, muchacho Ya está Solo me llama para eso Sí, solamente quiero saber Cómo va todo Tipo, no estamos hablando No estamos hablando De 15 euros, ¿sabes? Estamos hablando De una cantidad bastante gorda Lo sé Pero veo que tampoco Le preocupa Todo lo que yo perdí Solo eso Pero bueno Está bien Bueno, Sergio Claramente Mira ¿Qué quieres que diga? Pobre Sergio Entraron en su casa Y le robaron sus cositas Sergio Te di mi dinero Porque tú me prometiste Que harías un buen trabajo Con él Ahora, si me disculpas Y lo hice Y lo hiciste ¿Lo hiciste? No lo hiciste Porque tenía los 105.000 intactos Correcto Si lo hubieras hecho Pero en ese momento No había la mercancía Tenía que esperar al día de hoy Lo cual ya no puedo Además, me cogieron por banda Y me obligaron a vender Mierda de cogollos Ese agente Bueno Pues mucha suerte Gracias Adiós Chao A ver Molinillo What the fuck ¿Hola? ¡Pollas! ¿Cómo se marca con un número oculto? Yo quiero empezar a marcar con números Que sepas Que Muy seguramente me llamaste A decirme gilipollas Y lo único que escuché Fue pollas Así que llamaste A un hombre adulto A decirle pollas Lo cual te hace ver Bastante, bastante gay Hablamos luego ¿Cómo? ¡Ey! ¿Cómo se llama? ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Ramón Molinillo! Creo que no hay nadie Oh no Oh no Oh no Oh no Sáquenme de aquí Por favor Por favor Sáquenme de aquí Oh no Oh no ¡Ay Dios! Estamos en el tanatorio Carlos muerto estamos ¿Qué? ¿Qué? Pasa Ubicación Quiero ir A celebrar Digo A darte Mi pésame Foto De un culo gordo Pero gordo Gordo El más gordo Que has visto En Toda Tu vida Buenas tardes Hola Bonita pijama Bonitas pijamas Gracias ¿Y por qué están En pijama? Porque ¿Por qué no? Efectivamente ¿Por qué estás en traje? ¿Tienes algo en contra del Club Penguin? No 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 Tienes razón ¿Yo por qué estoy en traje? Tienes toda la razón Esa es la pregunta Claro Tienes toda la maldita razón Ahí está Así Perfecto Déjate la corbata Déjate la corbata ¿Me queda bien con solo la corbata? Sí Sí Bien Así Así Estupendo Gracias Nada Ey Kenia ¿Qué tal? Buenas de nuevo ¿Todo bien? Sí Hola A ver ¿Qué tal? ¿Cómo era tu nombre? Disculpa El Mecos ¿Sabes lo que es el Mecos en México, no? No ¿Qué es? ¿Quieres que te diga que son Mecos en México? Yo quiero saberlo Lo que sale de tu cíclope Esos son los Mecos O sea Básicamente Para mí Tú eres el semen Pero bueno Qué bonita coincidencia ¿Qué? No puede ser Nos vemos, ¿eh, Mel? No, no, no Mecos aquí en España Hola, Emily ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Eh, bien La verdad Estoy muy libre en este momento ¿Quieres hacer algo? Estoy a la feria Que está aquí Bueno, está Sergio Ah, voy para allá Vale Muy bien Y dile a Sergio Que recuperé mi puto dinero Ah, vale Gracias ¿Toni? Sa, 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 salinas Ta, 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 ni ¿Cómo estás, Salinas? La verdad es que muy bien ¿Tú? Yo perfectamente Me alegra Cuéntame ¿No me tienes que dar algo? Bueno, lo tengo listo desde hace como dos días Los veo en mi despacho ¿Ah, sí? Ajá Ojo Los veo en mi despacho, ¿ok? ¿Está la secretaria? No, no está la secretaria Vale, vale De acuerdo ¿Por qué? Pues nada Si estuviera no viene ¿No? ¿Qué? Probablemente te diría Voy más tarde No, estoy solo Estoy solo Perfecto Pues danos cinco minutos Me pongo guapo Y voy para allá Perfecto Los espero Venga, hasta ahora Bye Revolver Cuéntame Wow, Raúl ¿Qué pasa? Cuéntame Wow, estoy acojonado Me tiemblan los pies ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí A ver, sobre la canción No se preocupe Mañana Sin lugar Vamos, mañana Sin falta me voy a poner con el tema Sí Escúchame Me gustaría hacer una pequeña modificación con la canción Wow, pues ahora a ver si podemos quedar Y hablamos Porque tengo un problema muy grande Ok, cuéntame ¿Qué pasa? He pegado a una A una persona ¿Pero por qué? Pero Pero ¿Pero por qué? Pues porque Porque me Ay, Dios Yo, yo, yo Me estoy metido en un lío, ¿verdad? Bueno Un problema puede ser Si se le ocurre denunciar a esa niña Sí, sí Está denunciando Ese es el problema Ok, mira Vamos a hacer una cosa Ven a mi despacho Yo voy a atender unos clientes Y luego de eso Puedes perfectamente Pasar Y te atiendo ¿Te parece? Wow, me parece perfecto Muchas gracias Muy bien Muy bien O bueno ¿Puedes venir ya en este preciso momento? Sí Podría Bueno, dentro de unos minutos Bueno Vamos a hacer una cosa Te llamo cuando ya esté libre Y vienes para acá Trata de estar lo más alejado de ella posible Trata de estar en un lugar un poco escondido Para que la policía no te agarre Y no te haga hablar Y en caso tal De que la policía te encuentre Antes de que podamos reunirnos Y que tienes un abogado Que tienes derecho a ello Según la constitución Artículo 7 Sección G Y que no vas a decir Ni una sola palabra Hasta que él llegue ¿Ok? Wow, ok Se sabe que sabe De lo que habla yo Raúl Muy bien Nos vemos entonces al rato Nos vemos Luego hablamos Un abrazo Muy bien, adiós ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Aló, policía? Buenas tardes. Hola. Mi nombre es Eustaquio Macedonio. Muy buenas, Eustaquio Macedonio. ¿Cómo estamos? Sí. ¿Es usted el oficial García? Eh... Depende para qué. Si es para pagar, no. Tu puta madre. Gordo. Tus muertos. Tonto. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Es una especie de broma telefónica o algo? Porque me vais a comer la polla. Lo sabes, ¿no? García, su refrigerador está andando. ¿Qué refrigerador? ¿Qué dices? Su refrigerador está andando. ¿Qué refrigerador? ¿García? ¿Qué? ¿Está en la comisaría? No. ¿Puede preguntar si está el oficial como de nombre y apellido Pito? ¿Sabes que el Pito me lo vas a comer tú como te encuentre, no, pedazo de hijo de la grandísima puta? Me cago en toda tu puta madre. No vuelvas a llamarme, hijo de puta. No, no. O Buenas tardes. ¿Aló, presidente? Buenas tardes. ¿Qué pasó? Me nombre Enzo Machiavelli. ¿Y qué necesitas? Me recuerda. Sí, sí, le recuerdo del hospital. Sí, sí, le quería decir que me parece usted una persona horrible y que si me ve, rompame la cara con un puñetazo. Sí. ¿Dónde se encuentra? ¿Me puede poner la cámara, la videollamada? Ah, no. A ver. Ahora. Solo para saber dónde está usted. Solo para saber dónde está usted. Estoy en mi pota casa. ¿Pero dónde es eso? Mi celular no tiene un poco de cámara. ¿Pero dónde es eso? Póngame la cámara y así veo dónde es la casa. Mi celular no tiene cámara. Nos vemos luego. Buenas tardes. Vale, buena tarde. Máteme si me ve, máteme. Buenas tardes. Vale, buena tarde. ¿Qué? Hola. ¿Quién es? Yo, el de ahorita. Otra vez tú, puto gilipollas. Sí. ¿Ahí lavan ropa? Sí, sí lavamos ropa porque no somos unos cerdos. ¡Joda! ¡Jodase, imbécil! ¡Muérase! ¡Vente a tomar por culo, gilipollas! Voy a lo... Hola, amo. ¿Qué coño eres? ¿Y por qué me llamas en un culto? Te voy a llamar. Soy Igor. Igor, eres idiota. Tanta tontería con la broma. ¿Eh, Igor? ¡Tengo que partir las perlas! Es amo. Vale, Igor, autodestruyete. Amo. Amo, estoy muy enamorado de usted. Igor, escúchame. Te voy a abrir el canal. Te voy a lijar otra vez la parte pública y te voy a arrancar los ojos. Quiero que me bese cuando me vea, amo. ¡Oh, qué asco, Igor! ¡Que te den por culo! ¡Estoy liado! ¡Ah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a hacer Garcia, segurísimo! Merga, yo dije, me van a robar mis 40.000 euros Lo vi todo perdido, ¿eh? García, estoy muy encabronado A ver, me han estado tomando del pelo por llamadas todo el rato Y aparte, salgo a mi callejón junto a mi despacho Y hay un tipo con un uniforme militar que me dispara con un taiser y sale corriendo ¿Me estás vacilando? No, 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 en verdad Tenía un uniforme como el que llevaba a usted el otro día cuando lo llamé, cuando estábamos en... ¿Y te han disparado con un taiser? Me acaban de dispararle, nunca llevo con un taiser Lo cabrón aquí está Así es en Z20 Lo cabrón aquí está, en que estaba en una esquina Literalmente como si me estuviera esperando desde hace días No conseguiste identificarlo, ¿no? No, tenía máscara, tenía todo el armamento Z20, canario, por favor No sé quién fue, no sé cómo fue Por eso llamabas a ver A ver, si fuiste tú, entiendo la broma Me diste con un taiser, jaja, qué chistoso me la debías Escúchame, a mí me han llamado por teléfono un pedazo de su normal hijo de puta Tomándome los cojones y gastándome bromas estúpidas dignas de los Simpson De Bar Simpson Bueno, la verdad es que no tengo idea A mí... ¡Ah! Sí Eh, Busta, Busta algo Bustos Eh, no, eh... ¿Hay alguien en comisaría de apellido, pito y de nombre, cómo? Menuda moro Llegaron mis peces, nos vemos Menuda, anda, ¿qué peces? ¿Qué estás haciendo? Eh, estoy en reunión con los peces Joder, nunca me llamas para nada, macho Que te den Bye ¡Ey! ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien Eh, muy elegantes Pásenle ¿Has visto? Ajá Muy bien ¿Qué tal ha estado el día? ¿Han hecho algo importante? Eh... Pfff... Bueno ¿Qué es? Pfff... ¿Hemos hecho algo importante hoy, Carlo? Eh, no Y vamos a ir ahora a la feria ¿Qué es lo importante? Ya tranquilito, ¿no? Sí Bueno Muy bien Una cosa, abogado ¿Tú tienes el teléfono del italiano? Mmm... ¿El italiano... ¿Cuál italiano? ¿Del otro abogado italiano? ¿Del otro abogado italiano? ¡Ah! Machiavelli Creo que sí tengo su número ¿Por qué? ¿Me lo puedes dar? Claro, claro Sin problema alguno Yo también lo tengo, ¿eh? Sí, pues... Llámale tú mejor, Tony Llámale tú Pero a ver Yo lo llamo y ¿qué le digo? ¿Pero qué ha pasado? Tú pregúntales Pregúntales si me ha llamado a mí Es que habla mucho Sí Pregúntales si me ha llamado a mí Y... Diciendo que le pega un puñetazo ¿Cómo? Toma, te lo paso Te paso el contacto Habla tú con él ¿Él te llamó Para que le dieras un puñetazo? Es 15 9 2 9 15 9 2 9 Es que habla mucho el cabrón, ¿eh? Yo tengo poca paciencia Pero no estoy entendiendo Te llamó Te llamó para que le dieras un puñetazo Es que no entiendo nada Lleva media hora diciendo eso Y no lo entiendo No, yo tampoco entiendo una mierda ¿Hola? Enzo Tú me has llamado a mí Para que te pegara un puñetazo Cuando te viera Es que es increíble Sí, el número oculto ¿Quién llama eso? No sé Tengo una llamada en oculto Hace un rato Y me decías Que te diera un puñetazo Que te viera Esto me parece surrealista La verdad ¿Puedes ponerme la cámara De la cámara De la webcam De la videollamada? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué? De la videollamada Para comprobar dónde estás Mira, yo te pongo la mía Salinas, estoy igual que tú Ahora mismo Pero no entiendo nada O sea, estoy igual que tú Póngame, póngame la cámara A ver si funciona ¿Pero por qué le llamarían A que le dieran un puñetazo? ¿Para verle? ¿Para verle? ¿Por qué? Pues porque la otra persona O usted Si me llamó usted Me dijo Me dijo que no le iba la cámara En el móvil A ver si a usted le va ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, eh? Estoy poniendo el sofá bien, hombre Póngala, póngala Aunque sea dos segundos Mano larga Eso eres, un mano larga No, no, no Músculo L Músculo L ¿Te ha intentado robar? Creo que sí No, qué va, hombre Es que es un profesional Músculo L ¿Qué va? Dele directamente Eh, eh, eh Dame ese dinero Que ese es el dinero Que le voy a entregar a ellos Tonto ¿Qué dinero? Dame el dinero Dame el dinero Que es de ellos, eh Vale ¿Seguro? Vale Sí, sí, es de ellos Muchas gracias Hablamos Eh A ver A ver No habrá sido No habrá sido No habrá sido ¿Quién? ¿Quién? A ver ¿Quién odia al abogado italiano Y su competencia? Ah, yo la verdad es que con eso me llevo bastante bien Ayer le compré un seguro Dame el dinero ¿Le compraste un seguro al italiano? Es un seguro de coche El tipo ya como vio que tiene competencia bastante fuerte Decidió vender seguros Así que Why not Ayudar a alguien que le está yendo mucho peor que a ti Wow Ya sabes Corazón grande Bueno, muchachos Eh El otro día me dieron 50.000 euros Corazón grande, verga pequeña Vale ¿El dinero de ¿Lo has limpiado? Lo he limpiado Ya está completamente limpio Les corresponden 44.000 euros ¿Ok? ¿Y de ahí ya has cogido tu comisión? Ya he cogido mi comisión del 12% También necesitan saber que de ese 12% también le pagué a un contacto el cual me ha ayudado a limpiarlo Aunque estoy viendo una nueva manera de limpiar con la cual pues tal vez puedan tener un poco más de dinero ustedes O sea, mi comisión puede bajar pero porque aumentaríamos el dinero Aún no está muy seguro de eso Luego se los explico ¿Ok? Pues si nos Vale, si nos puedes dar 22 a cada uno Ok, perfecto Lo tengo en efectivo Perfecto Muy bien Toma tú ¿A tu móvil funciona la cámara, Salinas? ¿Tu móvil? Claro Míralo Es que le sigue dando vueltas ¡Qué cabezón es! Pero si hemos hecho videollamadas tú y yo Claramente me funciona la cámara ¿Por qué? A ver Tony, ¿cómo no le voy a seguir dando vueltas si me llama un tipo a decirme que le pegue un puñetazo y que no sé qué más? ¿Qué cabezón? Pero es que yo creo que alguien simplemente se está tomando el pelo, no creo que en verdad No, a la cámara le funciona al abogado, al italiano Porque le llamaron a la cámara Pero estás, estás Tienes un tema ahí, eh Yo si quieres te puedo demostrar que me funciona la cámara Vale, vale A ver, vamos a centrarnos un segundo antes de irnos Salinas ¿Sí? Te tenemos que dar una noticia excelente A ver, escucho Bueno, también puede ser una noticia de mierda para ti Porque vas a tener que currar esta noche Ok, escucho A ver, la noticia Bueno, no sé qué le ibas a decir tú Yo le voy a decir que Le voy a decir que el trato hay que renegociarlo Correcto ¿Cómo? Salinas, escucha, escucha, Salinas No digas nada, solo siéntelo Eh... Hemos mejorado la receta de las pirulas Ah Y ahora El precio de mercado Es superior Ok Estamos hablando de cuánto aproximadamente ¿Cuánto, Carlos? Superior A ver Si la... Mira, le dejamos un precio especial Por ejemplo, porque son muchas Ok ¿Qué te parece? A ver, a ver Pero en el mercado en este momento ¿En cuánto la están vendiendo? Esas 1.500 pirulas Será un millón y medio Ufff A ver, pero... Pero es el precio de mercado Necesito saber en cuánto la están vendiendo Si las estaban vendiendo a 500 Ahora, ¿en cuánto está? Bueno, le digo que estamos haciendo una rebaja Y se las dejamos a 1.000 cada una Ok ¿Y las están vendiendo a cuánto? 1.500 Un poco más Sí, un poco más Ok Vean Voy A ver, que se hace el trato mañana Se hace Pero tendríamos que reguernar ¿Tiene dinero? Usted lo podría comprobar O sea, te damos una pirula Y la vendes tú mismo Y comprobarás que el precio Ah, sí Dámela para probar Tipo No Si vale la pena Ah, qué listo es Mira cómo quiere saber el precio Mira, va a pillarlo ¡Qué gol! ¡Golfo y lechero! Bueno, que te lo pedí para metérmelo Ayer lo llamé para ir a la feria Y me dice No, no ¿Cómo quiere ver el precio mercado, eh? Gol A ver, a ver A ver, aquí tenemos un tema Hay dos opciones No, hay dos opciones Uno Aceptan la venta de las 1.500 pirulas Por un millón y medio O El trato se hace por menos pirulas Con la cantidad que habíamos hablado De 700.000 euros Me tocaría hablar con Fedor Lo voy a hablar al rato Y les informo ¿Ok? ¿No estás amenazando? ¡Borracho! ¿Amenazando de qué? No vas a sacar el gran contrato Era para meter tensión Ya sé que Era para Ya sé que no es ninguna amenaza Era para meter tensión Bueno, a ver Igual Me voy a reunir con Fedor al rato Para cuadrar los últimos planes ¿Ok? Ahora Le platico esto El Dark Shadow A ustedes les está funcionando bien Porque a mí los últimos mensajes No me aparecen Sí Tienes que tirar para abajo Ah Tampoco pone mucho Solo ponía Que había alguien en la feria ¿Yo? Sí, sí El último mensaje del Dark Shadow Es feria Yo no puse nada de feria No, pero mírelo Pero mírelo A ver Miren el Dark Shadow Baja hasta abajo Con las flechas Músculo flechas Ah, sí ¿Quién puso feria? Pues eso Ya está No hay nada de ningún mensaje más Bueno Pues no sé En fin Platico con Fedor Me cuenta cuál es el plan Y si acepta el nuevo trato Que lo veo un poco difícil A lo mejor yo creo que lo que vamos a hacer Va a ser vender menos piru Pero es el precio mercado, ¿eh? Salinas Sí, pero No le queremos estafar, de verdad, ¿eh? No, no, no O sea Es que tendrá más rentable vender las 1500 en la calle Sí, sí, sí Correcto Bueno, le voy a hablar Y aún así le estamos rebajando bastante dinero, ¿eh? Sí, pero A ver Es decir, con las pirulas van a poder hacer negocio y ganar también ellos Sí, la cosa está en No sé qué tan dispuestos estén En comprar Con este Ellos ya debían de tener su dinero listo Ahora Si les estamos literalmente duplicando la cantidad de dinero Muy probablemente Nos digan Oye No puedo comprar todo eso Y se haga tal vez por unas 800 pirulas O algo así Voy a hablar Les platico ahí en el Dark Shadow Igual Que se hace mañana Se hace Ahora Tienen ya todo listo para mañana, ¿no? O sea, en caso tal Que si se hagan las 1500 Ya está todo listo Sí, sí Está todo Increíblemente listo Es más Hemos comprado una ¡Pium, pium! Ah, ya comprado en eso Pero no una ¡Pium, pium! Una ¡Pium, pium! Una ¡Pium, pium! ¿Una para cada uno o cómo? Bueno Una poderosa Y las demás son Perfecto Una poderosa Y el otro Es decir, yo Que tengo una puntería increíble Pues iré con la pistola Y él con la ¡Pum, pum, 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 pum! Muy bien, entonces Tú tienes una Tú tienes una ¡Piu, piu! Y tú tienes una ¡Pruuu! ¡Pruuu! ¡Pum, pum, pum! 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 Ok, yo voy a comprar una bazooka ¿Cómo que una bazooka? ¿Pero tú qué te crees que eres, Rambo? ¿El bazooko, bazooka? ¿Ya te hago la truca? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes, abogado? La bazooka al que llevas ahí guardaocas Gracias Es un bazooka Ayer gané 120.000 euros en el casino Me siento afortunado A mí me han dicho que es impotente, no bromas ¿Pero cuánto dinero tienes en total? 200 algo Ah, por cierto ¿Vas a comprar un bazooka con 200.000? Bueno, sí, tal vez me he quedado un poco corto Por cierto, Salinas, se ve que hay un anuncio Por internet Ah, sí Te llaman impotente ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no lo he visto Sí, sí, sí ¿Dónde? En la tablet ¿En la tablet? Es el nuevo anuncio de En la tablet ya está El italiano No, en la tablet todavía no está Está vía correo ¿No está en la tablet? No, en la tablet aún no lo ponen A ver Pero yo lo he visto De hecho Ahí me lo han dicho, ¿eh? De hecho, el último El último noticia en la tablet Es algo muy bonito acerca mío ¿Qué has hecho? ¿Para qué no lo pongan en la tablet? Bueno Resolvió un caso muy importante De un muchacho con mucha droga encima El cual lo estaban inculpando injustamente Y doné ese dinero al hospital de Marbella ¿Estás ayudando a los niños? ¿Dónde te llaman impotente? Estoy ayudando a los niños Eso está en otro lado Si quieres te lo paso luego Perfecto O sea, ¿has pagado para que no lo pongan en la tablet? No, 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 no No he pagado No, simplemente Joe no lo ha puesto Muy seguramente lo pongan Pero yo ya estoy trabajando en nuevos comerciales Voy a pagar a Joe Para que lo ponga todos los días Pero no seas cabrón ¿Salina el pito para adentro? ¿Pero cómo que pito para adentro, José? ¿Salina el pito para adentro? A ver, a ver, muchachos No nos desviemos ¿A mi cabroja? No nos desviemos Ahora ¿Sobre qué horas quieren empezar el día de mañana todo esto? Para andar hablándolo con Fedor ¿Salina el tiburón triste? Vale, mañana Si te parece bien Salinas Yo creo que una Hora increíble para empezar esto Sería las 7pm, ¿qué te parece? 7pm, me parece bien ¿Los demás? 7pm, hora marbellense Perfectamente Muy bien Marbelli Marbelli Muy bien Cualquier cosa que falte Les voy a andar poniendo en el dark chat Ahorita cuando me reúna con Fedor Pero creo que ya todo está resuelto ¿Ok? ¿Volsdí? Perfecto Muy bien Los tres están contemplados Yo estaré acompañando a Fedor En la supervisión, nada más ¿Ok? Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, ahora nosotros Vamos a ir Primero voy a ir al casino Voy a meter 50 con el ritual Deberían ir a la feria Que hoy la cierran Y luego vamos a la feria Así que Si quieres, te vemos allí Yo los veo en la feria Venga, perfecto Muy bien Nos vemos Qué bonito Y quedamos de una manera amistosa Me encanta ¿Me enseñas tus últimas llamadas? ¿Mande? Me llaman Sigue rayado Sigue rayado con eso, tío Revolver ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Guau, Raúl, yo Estamos yendo para tu despacho No sé si tienes un hueco ahora Te espero Te espero perfectamente Muchacho Te lo estoy inventando A ver, no puedes enviarme la ubicación Porque creo que no hemos perdido Muy bien Te lo envío Dije, pon la cámara del móvil Y se empezó a reír Se empezó a reír Y dijo No, no, no me va la cámara del móvil Y no quiso poner la cámara Te puedo enseñar las llamadas Perfectamente Sardina Las habrá borrado El que se explotó Todos los petardos en la mano A ver, ensámelas Ahí está, mira A ver si alguna Ponga anónimo No hay nada Mira MC Revolver Inspector García Fedor Greco Carlos Sardina Doble S Todo policías Todo policías Qué golfo es A ver Sardina ¿Ves? No hay nada Muchacho Yo no te haría una llamada en anónimo Solamente para molestarte Seguro que borra Seguro que borra No, para molestarme a mí no Sino para quitarte la competencia Al abogado, al italiano No tengo ni idea Bueno, avísenme cuando estén en la feria Les llego allá, ¿ok? Perfecto Full police ¿El que se comenta que ya no tiene munición? ¿Munición? Qué cabrón, ha puesto una puerta ¡Hijo puta! La cierro cuando vienen clientes Que no les tengo confianza ¿Cómo? A ver Antes vino alguien Antes vino alguien Al cual no le tenía confianza Ustedes ya han entrado Y han entrado de más Ha puesto una puerta El hijo puta Sardina Te ha quedado sin munición Sardina Nos vemos muchachos Venga, hasta luego Sardina Dime, Sardina ¿Cómo estás, Raúl? Bien, ¿y tú? Bien, bien ¿Estás ocupado O estás con alguien ahí Que no pueda saludar de algún tema? Eh, te parece Si te llamo en unos cinco minutos No se pongan chan de agresivos Está bien Ok Pero te llamas Bye ¿Pero qué hacen? ¡Maldita sea! Cuidado, cuidado Amigo Que te caes ¿Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado? No, se va ¿Cómo hemos venido hasta aquí? ¿En coche? ¿Pero con qué coche? ¿Toni? Pásale, revólver ¿Quiénes son estos? ¿Qué está ocurriendo? A unos clientes Pásenle ustedes, por favor Tony, nos vemos al rato ¿Tienes trabajo, eh? Ya sabes Raúl, tenemos una propuesta Que te voy a explicar Vamos de solución Tú lo que tienes que traerme Es una prostituta Y cinco gramos de coca Para que no esté molesto contigo Ya verás lo que te voy a proponer Chedi Sorman Y Pásale Ya verás como no hay ningún problema Te va a encantar lo que vas de escuchar ¿Cómo estás, revólver? ¿Todo bien? No, nada bien, nada bien Estoy acojonado Me tiemblan los dedos de los pies Me tiemblan los dedos de las manos No sé en dónde me he metido yo Vale, primero cuéntale caso Cuéntale tu caso Y luego te proponemos esto Cuéntale lo que ha tenido que ocurrir A ver, cuéntame Vamos a hablar de ambas cosas Tanto de un videoclip Que creo que te va a encantar ¡Calla, hombre! Que hay que hacer performance Wow, wow Vale, vale Vosotros encarguéis de eso Vale, voy a hablar primero De mi caso Ajá Si, cuéntale tu problema Que te ha ocurrido A ver, Joe Resulta Que estaba tranquilamente Perdón, es que estoy nervioso, Raúl Estaba tranquilamente En los coches de Choque, Joe Disfrutando de la feria Y de repente aparece una chica Una chica inocente Parecía inocente al principio Wow Ya me acuerdo el nombre que dijo Que se llamaba Se llamaba Candy Crash La conozco Wow, la conoces Ajá Me alivia eso Porque a lo mejor se puede Bueno El caso es que me dijo Vámonos a un sitio Alejado de aquí Un sitio privado Donde podamos hablar Pero claro Me dijo que tenía 17 años Y le dije Le advertí Le advertí Y le dije Ten cuidado Ten cuidado Que dices Tienes 17 años Ajá Y yo tengo 19 Es usted menor Ten cuidado Lo que dice usted Joe Wow El caso es que me dijo Sí, 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 sí Fuimos al sitio privado Y empezó a decirme Cosas terribles ¿Cómo qué? Cosas terribles Como que un niño De 12 años Le quería No sé Le quería hacer Bueno No sé Es que no sé Si deberían hablar Tú dale Aquí es un espacio Según en el que Puedes hablar todo Pues se habla Tranquilamente Hombre Estamos En otro nuevo En el mundo Tranquilo Cosas que una niña De 17 años De una chica De 17 años No debería de hablar ¿Cosas de chochos? Cosas de chochos Y de meter Y de sacar Y cosas así Me puse nervioso Y le pegué Me puse nervioso Y le pegué Me puse nervioso Y le pegué Y salí corriendo No, no, no A ver, a ver ¿Le pegaste simplemente Porque te pusiste nervioso? Pensé que había pasado algo No, porque me empezó A decir un montón De cosas Guarras Guarras Que no tendría que estar diciendo Joe Yo soy una persona Muy madura Con las personas maduras Pero esa chica No era madura Tenía 17 años Joe No quería meterme en líos Ajá Y como no querías Meterte en líos Con una menor de edad Decidiste darle una golpiza Sí Sí Pero porque no sabía Cómo actuar Y cuando no sé qué actuar Ok, Revolver Tengo una pregunta ¿Ya pusieron una denuncia? ¿Estás seguro de eso? ¿Llamó a la policía? A ver Volví al sitio Para pedir disculpas Y estaba un señor Que me dijo Esa chica se acaba de ir Porque ha ido a la policía No me jodas Y va a contar Que le has pegado una paliza Ok, ¿te parece Si llamo en este momento A mi contacto de la policía? Sí, por favor Ok Ojalá no haya denunciado Lo ha tenido una trampa Para que lo hace Con todos los millones De su éxito Tras nuestro video de clip A ver Está claro Muy probablemente Puede hacer algo así Ahora Vamos a hacer una cosa Vamos a esperar A que me contesten De la policía Porque ahorita El número está ocupado Vamos a checar Que todo esté bien Y en caso tal Pasemos al siguiente tema Bueno, una cosa Una cosa es un detalle Después mate a un tío Pero eso tampoco Eso es lo de menos Era mayor de edad Eso no pasa de nada Señor Raúl Señor Raúl Le comento La grande propuesta Que tengo para usted Y por consiguiente Nuestra Más Redimisión Que tenemos He de pensar Se me ha ocurrido Ya que MC de Revolver Es nuestro primer cliente Que nos Puso la de confianza En de nos Y luego fuiste de usted Que es uno de figura Y veo que ahora De problema con Enzo Está a tope de mal Muy de mal Ajá ¿Qué le tiene que parecer Si el señor MC de Revolver Le hace un detema Tirándole toda la mierda Que pueda Un diesel track Patrocinado por DT Con DT por ahí también Incluso te puedes Dechar una rima Si tú quieres Mezcla con MC de Revolver Y DT Grabado por Dios Es Andy Music En el film Company Group En Super 60 Entertainment LTRS Sí, sí, sí Yo tal vez un poco de rima Pero obviamente La principal parte Que sea MC de Revolver Y que yo aparezca Atrás bailando Como, como Muy gangsta Y que a lo mejor Sueltes una de frase En plan Sí, así Encio Macabelo Te voy a cortar Te voy a pulir Tu pelo ¡Wow! Este más Este más Podemos incluso De contrata Al actor Que actuó de ti Que es un poco así Y le ponemos De vista Como de Enzo Y le pegamos Un de un palizo Y le dejamos En medio De morir El mundo O que le explotamos Un coche encima O algo O que le caiga Un camión De una azotea Que le caiga Un camión Un camión De bidón De gasolina Enorme Y explota Y él muera ¿Viene muy arriba? Bueno No, no Se puede hacer ¿Cómo que se puede hacer? Yo lo puedo hacer Todo Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Que el tipo Este parado En el aeropuerto Y que vaya un avión Y caiga encima de él Eso tiene mucho gasto De producción Escucha, escucha Yo conozco Luis, estoy ocupado Te llamo en cinco Otra vez Estás ocupado El mamá Sí Entonces Conozco un tío Que sabe recortar Aviones Descargados de internet Y lo hace todo muy bien Y después simplemente Es meter una explosión Claro Un avión falso Exactamente, Joe Y ya está todo hecho O sea, no hace falta Quedará muy bien Especias de efectos Eso es Exacto No estoy hablando De en verdad Mandar un avión a la mierda Pero Que si salga habido el actor Eso es importante Sí, sí A mí me parece Una idea cojón de Nura Tío Te digo Un disc de track De MC Revolver Que directamente Sea para MC de Maquiavelo O sea, para Este de MC de Maquiavelo Y con un de featuring Con Raúl de Salinas Me encanta Brutal Va a ser un éxito Además a la gente Le gusta la violencia Los calaveras En plan Así como si fuera Un fotograma Una calavera Para que sea Así como eso Que se dice De Subler De Minima Ah, ok Muy bien Y a ver Todo La parte de la música Te encargarías tú ¿No? Revolver Exactamente Por supuesto Tú también Describes mis rimas Y así, ¿no? Sí, de hecho Te iba a pedir Yo, como mañana Me voy a poner Con el tema Te iba a pedir Que la rima de Maquiavelo Se te va a caer el pelo O te voy a cortar el pelo Lo digas ahora Y lo voy introduciendo mañana Yo Ok, ok Porque tengo una grabadora Ok Yo tengo una Mira, tengo una de frases Encio Maquiavelo Te voy a decir algo Se te va a caer el pelo Te vas a caer a calvo Wow Se me ha aburrido una Se me ha aburrido una Encio Maquiavelo Con tu madre Lo hago a pelo Wow Oh Chula Pucha Pucha Ok, ok Ahí voy, ¿va? Una ¿Ya estás grabando? Grabando, grabando Yo Un momento, un momento Una Ok, ok Yo Ya, ya Yo Encio 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 Maquiavelo Con tu madre Lo hago a pelo Wow Nice Parece que llevas Toda la vida rapeando Yo Sí, sí Menuda en tonelación Gracias, gracias Bueno, si necesitas más frases Tú dímelas Si las digo Las necesarias Se os ocurre una más Porque que diga dos En la canción Estaría Sí, a ver ¿Qué te parece Si las escribes Y te las mando luego Por correo electrónico? Wow, también podría ser Claro Perfecto También se lo ponemos de posa La de calvo De algo Enzo Maquiavelo De tonto no tengo un pelo No, Enzo Enzo de Maquiavelo Te voy a decir algo De tonto no tengo un pelo Tú te vas a quedar calvo Toma, toma Ok, ok Dale, dale, dale Voy, voy Enzo Maquiavelo Enzo Maquiavelo De tonto no tengo un pelo Creo que la cagué, ¿no? No, no Enzo Maquiavelo Te voy a decir algo De tonto no tengo un pelo Tú vas a quedar calvo Ok Jodido, ¿eh? Enzo Maquiavelo Te voy a decir algo De tonto no tengo un pelo Tú te vas a quedar calvo Wow, now Wow, wow, wow Bien, son Bien That's crazy Estar un flip por el avión Vale, entonces Eso hace el tema MC de Revolver Y en base de la música Sí, ya estamos en contacto Comercial O le podemos meter dentro De una turbina de avión También Está divertido Mirá, sí, también Wow Sí, que quede claro Que lo quiero muerto Digo, que quede claro Que soy mejor yo Hmm No hay de problemas Para eso están los de productores Y el grandísimo De artistas MC de Revolver Que va a hacer unas rimas Que le van a llevar A la chumba directo Muy bien, entonces Cuando Revolver termine la canción Nosotros grabamos el videoclip, ¿no? Exactamente Perfecto Necesitaremos muchas hembras Muchas hembras Ok, voy a buscar A todas las hembras posibles Que estén muy desnudas Y que digan, por ejemplo Que digan, por ejemplo Estoy aquí haciendo de cola Porque Enzo Maquiavelo Me ha dejado Que va, que va Embarazada Sí No, como que no he podido de folla Que va de O sea, la idea es que Enzo Va de flipado De que Tú eres impotente Y en la oscura Pero que se demuestre Que es mentira Entonces muchas de mujeres Diciendo Es mentira Me ha dejado aquí Con el chichirando palmaritas Y no me ha terminado Enzo Maquiavelo Te voy de frente Mis huevos son impotentes Pero te la meto Y te dejo sin dientes ¡Wow! Digo esa Alguna de esas Se puede desecho A ver, a ver Repítamela y la digo Se me ha olvidado Pero Enzo Maquiavelo Te voy de frente Ok No, la tengo que pensar A ver Enzo Maquiavelo Te voy de frente Mis huevos impotentes Te la meto Y te dejo sin dientes Ok Enzo Maquiavelo Te voy de frente Dices que soy impotente Pues te la meto Y te dejo sin dientes ¡Damn! ¡Son esos chicos de buena! ¿Eres eso? Podría ser el pedo Lo he pensado Lo he pensado La verdad Seriamente Wow Increíble Bueno pues Ya tenemos todo ¿No? Perfecto Ya nos vamos Poniendo de contacto Y demás No tenemos que decir Muy bien Déjame un segundo Voy a llamarle a García A ver si tiene algo De este tema Que me mencionaste García ¿Qué coño quieres? Hay una chica De 17 años La cual Muy probablemente Fue a hacer una denuncia La cual es fraudulenta Mi cliente Ya lo tengo acá Y no sé si gustan Que nos presentemos allá O si simplemente ¿Quién es el cliente? Mi cliente es MC Revolver El cual Es la víctima En este caso Pero la chica Fue la que hizo la denuncia ¿Qué quieres que haga yo? Pues te estoy preguntando Si quieren que se haga algo O simplemente Pasamos del tema Y ya está Pero es que No te estoy pillando Salinas Bueno Mi cliente Haz de cuenta De que resultó afectado Por unas acusaciones Y una denuncia Que fue hecha Por esta chica De 17 años Llamada Candy ¿Entiendes? Ahora Mi cliente está acá Con bastantes nervios Por las acusaciones Y no sabe cómo proceder El abogado eres tú No yo Salinas ¿Qué quieres que haga yo? Bueno ¿Te preguntaron a la chica o qué? No Quiero saber Si va a proceder la denuncia Y llevo a mi cliente O simplemente pasamos del tema Y ya está Es que no sé ¿Tú crees que yo estoy al tanto De todas las denuncias Salinas? Bueno Perfecto Entonces En caso tal de que haya esta denuncia ¿Puedes informarme por favor Para yo estar presente? Sí, sí Claro, claro Te lo pongo en Twitter Te mando un MD No te jode Anda Vete a tomar por culo Voy a informarte Que te jodan Te llamo en un Ok Parece ser que por el momento Nada está procediendo legalmente Con ese tema Pero en caso tal Si llegan a detenerte Lo más mínimo Recuerda Ni una sola palabra Tienes derecho a un abogado Y no vas a hablar Hasta que me llamen a mí ¿Ok? Yo tengo una propuesta Para poner Ya sabes que yo le busco Le dios Como esta de tía Supuestamente le ha intentado La cosa ¿Por qué no le estiramos mucho De los pezones A MC de Revolver Y vamos de médico Y que le hagan de prueba De que sus pezones Ya están de jodidos Para de por si acaso ¿Qué? A mí eso me da un montón De mis pezones Los tengo sensibles O sea, si queréis Ponerme los rojos Que sea muy poco a poco Diez minutos Flojito No Hay que decir Que a Enzo Le sale leche De sus pezones Están nada más que pensando En eso Pero vale También me vale Sí, sí, sí Que en una parte De la ocasión diga Y si no sabías A Enzo Le sale leche De su pezón derecho Wow Está bien, ¿no? Está bien Ya dejaremos de magia A MC de Revolver Con eso Y las frases que tenemos Va a ser un tema De Mara Revilla Te digo Perfecto Perfecto Muy bien Vale, pues ya está Pues Revolver Estamos esperando A que termines la canción Y comenzamos a grabar El videoclip Quiero que sea grande Quiero que sea épico Quiero que haya tomas de todo Quiero mujeres bailando Quiero nosotros dos Entregándolo todo Así como Y cocareina Lo será Lo será Descuida abogado Yo le tengo mucho Mucho respeto Y será la mejor canción De la historia Perfecto Ahora Ustedes O sea El presupuesto Diga ¿De cuánto estamos hablando Esta vez? A ver Esta vez un poquito De más Raúl Porque ya tienes que saber Que las cosas Nos estamos de meter Un lío también ¿Cuánto es? Cien de mil Ok Está bien Y ahí sacan una parte Para el señor MC Revolver ¿No? Está claro Por supuesto Perfecto Si de ahí Quinientos de pavillos así Van por ahí Si de Revolver No Yo creo que más de quinientos Vamos a pagarle veinticinco de mil Veinticinco de mil para él ¿Se parece a Nebión? Por la canción Me parece cojonudo Muy bien Perfecto Pues aquí está Ante un abogado El trato es firmado Perfecto Joder si es que haríamos sin querer Podría ser de Congo Pero no sé Te puedo hacer Y mando un diptongo Muy bien Los acompaño a la puerta Señores Perfecto Gracias Raúl Se vienen de cositas Se vienen de cositas Se vienen cositas Señores Un gusto Que estén bien Y si se mechen con nosotros Que nos paguen 100 mil pavos Y así Nos salimos ganándonos ¡Gracias!